1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y el objetivo es pillar a todas las brujas golpeándolas con el churro. ¿De acuerdo? Se puede golpear de hombro hacia abajo. Obviamente sin quererle dar la cabeza, pero tened cuidado, ¿vale? Que hemos dado churros para que no les quiseis tan. Si queréis vais saliendo ya a los grupos y os vais colocando por colores. Gracias. 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 Gracias.